Tomate mata, justicia para Nicolás, asesinado por agrotóxicos, tomate mata, tomate mata. Cada día se latra mi corazón, cada día se latra mi corazón, cada día se latra mi corazón. Tú me estás dando a la vida, mi corazón. Para papá, 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 para papá. Tú me estás dando a la vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, tú no me dejas ni respirar. Tú me estás dando a la vida, cada día se latra mi corazón, mi corazón. Cada día se latra mi corazón, mi corazón. Cada día se latra mi corazón. Tú me estás dando a la vida. Papá, para 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 papá. Tú me estás dando a la vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, tú no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se latra mi corazón, mi corazón. Cada día se latra mi corazón, mi corazón. Cada día se latra mi corazón. Tú me estás dando mala vida. Papá, para 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 papá. Mi corazón.